Música Imagínate como buen mexicano una paleta de hielo de pepino con jalapeño y limón O como colombiana una de maracuyá o una de mango con chamoy Pues he venido a un lugar mágico yo le llamaría Donde estos sueños se te van a hacer realidad Bienvenidos a Encanto Pops En esta paletería cuatro hermanos están cumpliendo su sueño americano La experiencia comienza desde que entras a Encanto Pops Donde la combinación de sabores excéntricos y su tradición mexicana son su llave al éxito Nos hace únicos es que tratamos de quedarnos con lo que es la paleta original en México Que es tener la fruta, que te tocan los pedazos de fruta dentro de la paleta También tratamos de traer cosas con las que crecimos nosotros Por ejemplo una que tenemos que es muy popular es la Carlota Que es crema de limón con galletas marías Que es un postre que creo que muchísimos mexicanos pusimos con él Y claro que no me quise quedar con las ganas de conocer este arte culinario Así que me convertí en la quinta hermana por un día Veamos que tan buen tino tengo Tengo miedo Además de mi paleta de fresas con crema Aquí encontrarás una gran variedad de sabores originales Que solo los cuatro hermanos tienen las recetas secretas Van cambiando de acuerdo a la temporada Como no usamos saborantes Depende que fruta esté en temporada Y también qué es lo que va a empezar Por ejemplo ahorita empieza la calabaza Vamos a usar este camote No estoy muy convencida No, pruébalo Que hayan todos los hermanos A ver, fila de indio por favor Votación Así sabe que es un negocio familiar Que queda ahí A ver, tu heredito Le falta fresa Le falta fresa A ver, tenemos el proyecto de las demás ¿Venedicto? Le falta azúcar Ok Y ahí viene el jefe, el patrón Pero no le gusta mucho la cámara A ver Le falta fresa Sí, le falta ¿Venedicto? Le falta fresa Cuando me dicen De que esta paleta me acordó una persona Me dijo que la acordó a su abuelita Que le hacía agua de tamarindo O sea, se siente increíble Y que se estuvo ok Todo va bien Así que amigos de Somos Texas Ya saben Encanto Pops es otro lugar mágico En nuestro estado de Texas Que nos vuelve a llevar A esos momentos de nuestra infancia En nuestros países Yo les sigo aquí Y nos vemos la próxima vez Mmm Mmm Música 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 Gracias por ver el video.